Nuestras chicas visten de las tiendas Pompis Store, con tiendas en toda la isla. 787-788-0990 Mira, de regreso aquí a Puerto Rico, gana. Entra a Telemundo PR.com y vota por uno de tus favoritos. Están listos muchachos, voten en su casa. Uno de ellos se va a llevar 200 dólares en efectivo. Así que entra a Telemundo PR.com y en este momento nos vamos con los sumos. Dímelo, José Yair Herrera. Gracias a nuestros amigos de DirecTV que tienen excelentes noticias. Una gift card de 100 dólares para ti si te suscribes hoy a DirecTV. Llama ya al 620-522-620-522-DIRECTV. Seguimos en Puerto Rico, gana. Un hombre elegante, con un rostro hermoso, como pana te digo, dale suave con el boto. ¡Eso! 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 En este momento nos vamos por 200 dólares en efectivo. Gracias a DirecTV, Puerto Rico lo hace todo mejor. Únete a DirecTV hoy con una gran sonrisa porque DirecTV está pagando 100 dólares a nuevos clientes. Se acerca una noche de gran entretenimiento y nadie sabe más de eso que DirecTV. En este momento nos vamos con los sumos. Por aquí tenemos, ¿cuál es su nombre? Pedro. ¿Pero de qué pueblo? Las Piedras. De las Piedras. ¿Usted es soltero, casado? Soltero. ¿Con quién ha andado ahí? Ando Miguel, Yari. Combo ahí. Muy bien. Y por aquí tenemos nuestro compañero que viene con el corillo, con el grupo de sordos. Y el nombre de él es... Juan. Él se llama Juan. Juan. Y Juan es soltero, casado. Soltero, soltero. No, más o menos. Espérate, que eso en cualquier idioma está... Mira, es que hay algo por ahí. Eso significa que hay algo por ahí. Está allá, está allá. ¿Usted tiene novia? ¿Está por ahí? ¿Cuál es? Espérate, voy para allá. Espérate, espérate. Espera, espera, voy para allá. ¿Hola? ¿Cómo está? Él... ¿Es su amigo? Mi esposo. ¡Ah, es su esposo! ¡Ah, muy bien! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cuántos años de casado? Cinco años. ¿Cinco años? ¿De qué polo son? De Mayagüez. De Mayagüez. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Voy con tu esposo para allá. Ok, voy para allá, voy para allá. Mira, pero... Mira, pero... El primero que enceste dos canastos se lleva 200 dólares. Gracias a DirecTV. ¿Estamos listos? Uno, tres, dos, uno... ¡Nos fuimos! El primero que hacerte. Ahí viene mi amigo. ¡Anda! ¡Anda! ¡Álbitro, ven para acá, álbitro! ¡Ay, María! ¡Álbitro, entra, álbitro! ¡Wow! ¡Puerto Rico gana! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Eh! ¡Señor, uno, 200! ¡Que venga la esposa! ¡Que venga la esposa! ¡Que venga la esposa! ¡Que venga la esposa! ¡Venga! ¡Venga! Gracias a nuestros amigos de DirecTV 625220. ¡Un besito, un besito a la esposa! ¡Un besito! ¡Wow! ¡200 dólares! ¡Gracias a DirecTV! ¿Quién está ahí? ¡Fuerte el aplauso para Tatín! ¡Dímelo, Tatín! ¡Uh! ¡Aquí estamos! ¡Ella me oye! ¡Ella me entiende! ¡Ok! ¡Tatín! ¡Está todo bien! ¡Mira! ¡Estoy escogiendo dos amiguitos para hacer una miaja! ¡Digo, una magia! ¡Dios mío! ¡Voy a coger a la nena! ¡Y voy a buscar un caballerito de allá! ¡Un nene! ¡Aquí eres! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Corra! 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 ¡Fíjale por encima! ¡No se preocupe! ¡Ok! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira lo que vamos a hacer! ¡Tenemos la magia de Tatín! ¡El gran Tatín! ¡Ahí viene Tatín! ¡La joven se para aquí! ¡Párese! ¡La para! ¡La joven se para ahí! ¡Muy bien! ¡Y ya pone el codo aquí! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y el nene viene por ahí! ¡Viene el nene por ahí! ¡Viene el nene por ahí! ¡Aquí! ¡Y le hace así! ¡Pá arriba! ¡Pá arriba! ¡No! ¡Ok! ¡Abrimos la botella ahora! ¡Vale! ¡Tú me ayudas! ¡Échale ahí agua! ¡Muy bien! ¡Con cuidado! ¡Que no me ahogue el dedo! ¡Que la última vez tuve que darle resucitación! ¡Tú me avisas! ¡Tú me avisas! ¡Échale! ¡Ay! ¡Qué frío este lago, Dios mío! ¡Dale! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ya! ¡Ok! ¡Échale! 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 ¡Ya! ¡Nunca hagas esto! ¡Porque puedes mojar al que está al lado! ¡No! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Nunca lo hagas para el lado de acá! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Pérate! ¡Perdón! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ale! ¡Aguénteme la cacharra aquí! ¡Yo aguanto la cacharra! ¡El agua aquí para mociarla! ¡Ale! ¡No me sale el dedo! ¡Échalo un poquito para abajo! ¡Para abajo! ¡Ale! ¡El dedo no sale! ¡Dale papá! ¡Apreta ahí! ¡Apreta ahí! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Jovem! ¡Ponga el codo! ¡Ahí! ¡Dale ahí a papi! ¡Dale! ¡Ahí el agua está subiendo por las piernas! ¡Va por el estómago! ¡Va por el cuellito! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Dale! 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 ¡Ya no tiene que ir al baño! ¡Dale! 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 ¡No pare! ¡Dale! ¡Dale! ¡Más! ¡Ahí está! ¡Aplauso para ellos! ¡Suelta el aplauso para Tatín! ¡Recuerden que pueden llamar al 787-313-1714! ¡Y el crucero que está en el 29 de septiembre! ¡Llamen! ¡313-1714! ¡El ícono de Puerto Rico Tatín! ¡Y en este momento nos vamos con la llave ganadora! ¡Que hay! ¿Cuánto hay? ¡Ochocentos! ¡Ochocentos! Muchachas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mira, esto me gusta y hoy me gusta más porque voy para el cofre y hay hoy, señoras y señores, hoy miércoles, el que encuentre la llave ganadora tiene ¡800 dólares en efectivo! María, ¿cuál es tu nombre? Yasmari, Yasmari, vamos a comenzar contigo, mira, este es bien facilito, aquí hay 20 llaves, de esas 20 llaves hay una sola llave que abre el cofre, las demás no lo abren, yo te hago un cierto o falso, si tú me contestas correctamente, yo voy a sacar una llave de estas que no es para ayudarte, y luego te voy a preguntar a ti, ¿qué llave tú quieres que tú entiendes que abre el cofre? Yo siempre te ayudo, yo saco una llave que no es, pero es para ayudarte, porque entre menos llave tú tengas, es más fácil para ti, ¿verdad? Ok, Asmari, vamos a comenzar, ok, cierto o falso, la ciudad de Nueva York se conoce como la ciudad que tiene más coches que gente, ¿eso es cierto o falso? Falso, y eso es falso, muy bien, porque son los ángeles, venga mi amor, vente por acá, yo voy a sacar una llave que no es, ok, la llave que no es, es la llave 16, esta llave para ayudarte, yo voy a sacarla, no es, ahora, te toca a ti, ¿cuál de esas llaves tú entiendes que abre el cofre por los 800 dólares? ¿Qué número? El 4. El 4, ok, la llave número 4, vamos para el cofre, vamos para el cofre, vamos para el cofre, 800 dólares, vente por acá mi amor, 800 dólares, wow, 800 dólares, llevártelo para tu casa hoy, son un montón de dinero. Gracias, nuestra buena gente de Rooms to Go No, mi amor, no pudo ser Vamos a la próxima María, voy con María María, con quién tú andas hoy, mi amor Anda sola, venga para acá, María María, cierto o falso En Puerto Rico Existen solamente Dos bahías Bioluminiscentes ¿Eso es cierto o falso? Cierto No, existen tres, dale para allá Voy por la próxima Voy por aquí La empresa Rooms to Go Fue fundada En septiembre Del 1990 ¿Eso es cierto o falso? Cierto Y eso es cierto Yo voy a sacar una llave que no es Y la llave que no es Es la llave 19 ¿Qué llave tú entiendes Del 1 al 20 Que abre el cofre Por los 800 dólares Para que te lo lleves Para tu casa ¿Qué llave? 17 17 A 17 Toma, mi amor Vamos para el cofre Por los 800 dólares 800 billetes Y, y, y No pudo ser, mi amor Voy por allá María Te pregunto ¿Cierto o falso? La actriz Kate Castro Es la protagonista De la teleserie La Reina del Sur ¿Eso es cierto o falso? Te hago la pregunta de nuevo La actriz Kate Castro Es la protagonista De la teleserie La Reina del Sur ¿Cierto o falso? Ese es falso Muy bien Es Kate Descartillo Ven para acá Yo voy a sacar una llave Que no es Yo voy a sacar una llave Que no es Échate para acá, mi amor La 15 No es Yo saco las llaves Para que ustedes tengan Más oportunidad De saber dónde está la llave Dime, mi amor ¿Qué número? La 8 Vamos para el cofre, María Vamos para el cofre, María María, vente para acá Échate por acá 800 dólares, María Queremos que alguien Se los lleve Los 800 dólares Hoy Dale, María No pudo ser, María Vamos para allá Última Mira lo que vamos a hacer Olvídate de lo cierto o falso Dame una llave Que tú entiendas Que abre ese cofre Dime, mi amor La 13 La 13 Ok La número 13 La número 13 La número 13 ¿Cuál tú entiendes Que abre, María? Dime La 9 Voy por aquí Vamos para allá María, vamos allá Contigo Comenzamos Hay 800 dólares Allá adentro 800 dólares Adentro del cofre Gracias a Rooms2Go Y, y No pudo ser Venga para acá María María 800 dólares Vamos a abrir el cofre María María Gracias a Rooms2Go Tu modelería favorita Con la mayor variedad Rooms2Go 800 dólares 800 dólares Vamos a abrir una pausa Puerto Rico Y van votando por su cantante favorito En telemundopr.com En telemundopr.com Tú vas a ganar